Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín se vienen realizando diferentes operativos que buscan reducir las cifras de accidentes provocados por personas al volante en estado de embriaguez. El primero, desde la prevención. Con esto contamos con el proyecto de educación para la movilidad y la vida, desde el que se han atendido o se han sensibilizado 8.287 personas. El segundo aspecto es control. El control lo venimos haciendo en las vías con los operativos para la embriaguez, con el apoyo destacado de la unidad móvil, del laboratorio móvil, que nos apoya desde el año pasado, lo adquirimos el año pasado y empezó su funcionamiento este año y las cifras se han disparado. Mientras en el 2012 se hicieron 96 operativos con el apoyo de esta unidad móvil, a la fecha hemos realizado 114 operativos en la ciudad. Estas acciones han facilitado que más conductores en la ciudad sean examinados y de presentar positivo en la prueba de alcoholemia recibir sanciones correspondientes. En estos operativos hemos examinado en el 2012 12.440 conductores y en el 2013 se han examinado a lo que ha corrido, que es la mitad de año, 18.974, o sea que se ha incrementado el número de personas examinadas. Conductores que se han encontrado con positivo. El año pasado se encontraron 1.156, este año hemos detectado 2.390 personas conduciendo en estado de embriaguez. Por ende, se recurre al tercer paso, la tercera estrategia de la Secretaría, que es la sanción a estos conductores. La sanción consiste en la suspensión de la licencia de conducción de acuerdo con el grado de alcoholemia que presente en el momento del examen. Según el fiscal asesor, en la ciudad de Medellín existen casos de accidentes en los que se han presentado muertes ocasionadas por conductores irresponsables. En la actualidad, se adelantan investigaciones hacia estos para determinar la forma de castigo. El tema de los accidentes de tránsito que se presentan y donde tenemos víctimas, muchas veces casos de lesiones personales o homicidios, en este momento en la fiscalía se están adelantando alrededor de 72 investigaciones por lesiones personales en accidentes de tránsito agravadas por el estado de embriaguez del conductor. Con respecto a los homicidios, tenemos alrededor de 22 casos en investigación, dos de ellos ya están en juicio por la misma circunstancia. O sea, el conductor, bajo los efectos de licor, comete el accidente y termina con la vida de un ciudadano. Inicialmente, para el homicidio agravado, tenemos una pena mínima de 48 meses. Está contemplada por la ley penal colombiana como un delito que parte de un mínimo de entonces de cuatro años y puede llegar a tener un máximo de 18 años. Para la concejal de Medellín, Aura Marlene Arcila, esta situación se presenta por falta de control sobre el uso de sustancias psicoactivas en los conductores. De la misma manera, lo calificó como un problema de gravedad puesto atenta contra la seguridad humana.